Unos 120 pacientes de la región Brunca fueron remitidos al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón para ser atendidos por especialistas en fisiatría y ortopedia. Esta jornada extraordinaria de atención se enmarca dentro del Plan de Atención Oportuna aprobado por la Junta Erectiva de la CACO Saricense Seguro Social. Con ese propósito, la institución tiene contabilizados 195 proyectos que se desarrollan prácticamente en todos los hospitales del país y en las áreas de salud para acelerar las cirugías, las consultas especializadas y los procedimientos. Mario Felipe Luis Cubillo, gerente médico de la institución, explicó que esta logística de atención procuró agilizar las consultas en estas especialidades. La esperanza de las autoridades es que ambas queden a plazos de espera muy razonables.